Yo me alegro que después de 50 días, por fin vamos a volver a tener plenos, porque sus señorías han estado 50 días sin plenos, sin control al gobierno, mientras el resto de los españoles, pues yo creo que no pueden tener las mismas vacaciones. A mí me gustaría que replanteáramos el calendario de plenos, que enero fuera hábil, julio fuera hábil y que tuviéramos un calendario equivalente al resto de los españoles, los políticos. Aunque, bien pensado, no está mal que Sánchez esté de vacaciones, porque cada vez que va al Congreso se le ocurre una idea cada vez peor para arruinar a todos, para crear miseria, decretos que no resuelven los problemas, etc. Este año en la Comunidad de Madrid encaramos un año que no va a ser fácil y por eso es necesario desde el principio tener claridad de ideas y conseguir sugerir a este gobierno aquellas ideas que puedan mejorar la vida de los madrileños. Nosotros lo primero que pedimos es el cumplimiento de las medidas que habíamos acordado con la señora Díaz Ayuso en la anterior legislatura. Parece ser que el bipartidismo del PP y PSOE ya se ha puesto de acuerdo para que no se reduzcan los diputados, porque no lo quieren hacer. Y es una medida en la que Vox tenemos interés y la que yo creo que los madrileños también tienen interés, porque no hay derecho a que todas las familias estén apretando el cinturón, no hay derecho a los altísimos precios que están sufriendo todas las familias, a la pérdida por el adquisitivo y que nosotros en los parlamentos no seamos capaces de reducir el gasto. Y la reducción de diputados, 136 de diputados, son muchos y es muchísimo gasto y es una primera medida que sería importante, además de otras muchas más, como acabar con chiringuitos, observatorios, comisionados, que suponen un gasto extra, que ahora mismo los madrileños desde luego no nos podemos permitir. También me gustaría que se hubiera cumplido alguna medida en lucha contra el adoctrinamiento ideológico de la izquierda en los colegios y de reducción de gasto político, como ya he dicho anteriormente. Nosotros tenemos registrado un monográfico sobre medidas económicas que nos gustaría que se pusiera en marcha, porque cuanto antes hay que reaccionar a esta vuelta a la realidad que han tenido todos los españoles. A veces los políticos no se dan cuenta, porque muchos no están en la vida real, pero los que somos, en mi caso, madre de cuatro niños, familia numerosa, pues uno se da cuenta de lo complicado que es la vuelta al colegio. Y para muchas familias madrileñas, mucho más complicado que para una diputada, el coste, el aumento de coste de todo, el 23% de aumento de coste en la vuelta al colegio, el aumento de coste en la cesta a la compra, el aumento de coste, por ejemplo, para los autónomos, que es que les ha subido absolutamente todo. Les ha subido el precio de la gasolina, les ha subido el hachazo que les ha dado Sánchez, por cierto, en colaboración con el PP, porque lo han votado juntos, el hachazo a los autónomos PP y PSOE juntos. Les ha subido la cesta a la compra, les están subiendo los alquileres, les sube y les cuesta cada vez más facturar a los clientes. Eso es un camino equivocado. Es un camino equivocado porque lo que hace es desincentivar la creación de riqueza, desincentivar que vayamos a trabajar y al final retraer el consumo. Lo que hay que hacer es bajar impuestos de forma drástica. La señora Díaz Ayuso gobierna en la Comunidad de Madrid y además de decirle a Sánchez lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es dar ejemplo y hacer una reducción drástica de impuestos en la Comunidad de Madrid. Hacer una reducción drástica de gasto político en la Comunidad de Madrid. Reducir a la mitad los diputados y dar ejemplo a Sánchez para que haga lo mismo en el gobierno de la nación. Este es el buen camino. Nosotros desde luego ya saben que estamos aquí y le hemos cumplido para frenar a la izquierda. Pero no solo frenar a la izquierda y no solo hablar contra Sánchez, sino desmontar toda agenda ideológica de la izquierda. Que es a lo que no se atreve la señora Díaz Ayuso. Hace tiempo ya nos han oído hablar también de lo preocupados que estábamos con el tema de las bandas, de la seguridad en Madrid. Yo creo que lo están leyendo ustedes en periódicos, medios de comunicación, de sesgo de izquierdas y de derechas. Ayer tenemos problemas en Villa de Vallecas, ayer en San Sebastián de los Reyes, el otro día en Alcalá de Henares en las fiestas. Cuando yo le dije a la señora Díaz Ayuso, las madres estábamos preocupadas aquí en el pleno, pues no quiso hablar de ese tema. Y yo vuelvo a insistir, las madres estamos preocupadas. Las madres de todos los barrios de Madrid dicen que no duermen, que esperando a que sus hijos vuelvan a casa. Porque es que haya apuñalamientos, es que hay tiroteos en Madrid. Y esto es una realidad que hay que encarar. Y desde la Comunidad de Madrid también se puede encarar. Y lo que no estamos dispuestos es a dejar de hablar del tema. Y por supuesto vamos a seguir hablando de las consecuencias de la inmigración ilegal. Y las consecuencias de la falta de integración en nuestros barrios. Que hacen nuestros barrios invivibles. Y no estamos dispuestos a pasar por encima de todo eso. Pero bueno, lo más importante, la próxima semana tenemos el DER. Nosotros seguiremos insistiendo en desmontar la agenda ideológica de la izquierda. Y encarar los problemas reales de los madrileños, económicos, de seguridad, en educación y en sanidad. Y de eso nos van a escuchar hablar los próximos días. ¿Tienen alguna pregunta? Buenos días, señora Monasterio. Ya nos dice que su interés va a ser desmontar la agenda de la izquierda. ¿Pero qué le va a pedir a la presidenta en este debate? En cualquier caso, esto va a marcar también una campaña electoral que ya se anuncia larga y difícil. ¿Cómo van ustedes a diferenciarse de este Partido Popular? Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que voy a pedir es que la señora Díaz Ayuso cumpla con lo que me prometió la anterior legislatura. ¿De qué sentido tiene pedir cosas nuevas a alguien que no cumple? Y no tengo ningún problema en diferenciarse porque la señora Díaz Ayuso en los medios ya dice dónde está y en muchas cosas no estamos en los mismos sitios. Yo creo que nosotros ahora estamos pidiendo una rebaja drástica de impuestos que no se nos ha dado y se nos votó en contra. Nosotros hemos pedido un plan de compensación de autónomos que se nos votó en contra en primavera. Nosotros hemos perdido lucha contra el adoctrinamiento de niños y la Comunidad de Madrid ha aceptado todo el currículum de Sánchez, que se pone en marcha ahora en los colegios, donde se adoctrina a los niños. Nosotros estamos pidiendo que se acometa con valentía y se hable de los problemas que están causando las bandas, la falta de integración y la inmigración ilegal en nuestros barrios y no se habla de eso. La señora Díaz Ayuso no quiere hablar de todo eso. Nosotros defendemos la vida y defendemos que una niña a los 16 años no puede abortar sin permiso de sus padres y la señora Díaz Ayuso sí. Y le puedo enumerar muchas más. O sea que no vamos a tener ningún problema para esta campaña. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Lo acabo de comentar ahora de pasada, le quería preguntar precisamente si le sorprendió la posición de Isabel Díaz Ayuso sobre el aborto, una posición diferente al criterio que marca el partido a nivel nacional. Y también saber si ustedes creen que fue una parte de una estrategia de la presidenta de virar hacia la izquierda buscando ampliar un poco el espectro de cara a las nuevas elecciones y tratar de arañar votos, por ejemplo, entre el votante de izquierdas. Desencantado. Gracias. Gracias, Javier, por la pregunta. Mire, a mí no me sorprendió. Yo sé que tenemos opiniones distintas sobre la defensa de la vida de la señora Díaz Ayuso y yo. Por eso estamos en partidos distintas. Y respecto a las estrategias de los partidos, no sé. Yo creo que la defensa de la vida es un tema de principios. Yo nunca cambiaría mis principios porque cambiara la estrategia de mi partida. Pepe Fruto, Santa Madre. Sí, hola, ¿qué tal? Le quería preguntar. En esta situación que usted ha definido de incumplimientos, ¿en qué situación queda un posible acuerdo de presupuestos? Que de alguna u otra forma se medio esbozó, parece ser, en la reunión que tuvo con la presidenta el día 30. Mire, yo creo que la situación económica va a ser complicada. Eso es una realidad. Desde luego nosotros en Vox tenemos claro cuáles serían las medidas que sacarían adelante los madrileños y conseguiríamos sacarlas si gobernáramos. Y lo que creemos que sería una irresponsabilidad prorrogar el presupuesto y mantener un presupuesto que respondía a unos parámetros que no son los que se cumplen hoy. Tenemos un presupuesto vigente que no hacía frente a una inflación como la que tenemos ahora que se acerca a los dos dígitos y una inflación subyacente del 6,4 que de eso Nadia Calviño no quería hablar el otro día, claro, no le favorecía. Tenemos un aumento de paro ya en Madrid también de 3.000 y pico personas más este verano y por desgracia pues va a aumentar. Tenemos una situación de los autónomos que están ahogados y hay que hacer medidas inmediatas y urgentes y eso y todas esas medidas económicas, esa reducción drástica de los impuestos, ese acompañamiento a las familias y protección de las familias y ayudas en los cheques escolares, todo eso se hace desde el presupuesto. Por eso es importantísimo tener un presupuesto y nosotros vamos a hacer todo lo posible por sentarnos en este caso con el señor Laschetti para sacar un presupuesto adelante, un presupuesto que destierre de la Comunidad de Madrid todas las medidas de la izquierda y un presupuesto que desmonte todo el gasto político y lo dedique a los autónomos, las familias que son los que lo están pasando mal y donde tiene que estar el dinero. Y tenemos un presupuesto de 23.000 millones en la Comunidad de Madrid que no tiene que estar para el bienestar de los políticos sino que tiene que estar a disposición del bienestar de los madrileños.